La señora Rosario Terrones viene desde Cajamarca, hace 20 años que está siendo empresa. ¿Su marca de producto cuál es? La marca es Caxadelande, nuestra empresa es Ecoserranita. Les estamos ofreciendo mermeladas de frutas nativas, néctares y bueno, licores, ¿no? Así como también fruta fresca y fruta deshidratada. Cuénteme de las mermeladas, me dice que tiene usted mermelada de arándano. Así es, tenemos mermelada de arándano, tenemos néctar de arándano también, trabajamos con el arándano introducido, que se está produciendo en la zona de Namora, así como también con el arándano nativo, que nosotros lo llamamos pushgay. Cuénteme, ¿qué se diferencia el arándano traído de fuera del arándano nativo? Nuestro arándano es un poco más pequeño. ¿Y el sabor? Mucho mejor. ¿Así? ¿Más sabroso? Más sabroso y más dulce. Y más dulce. O sea que ahí hay un potencial también interesante. Sí, tenemos un gran potencial ahí, tenemos que desarrollarlo. ¿Y usted está buscando exportar? Estamos iniciando a querer exportar. Ya tenemos el mercado nacional, ahora necesitamos salir ya a mercados exteriores. Amigos, en este momento en pantalla están los datos de la señora de Eco Serranita y quiere buscar a alguien con quien exportar. Así que ahí tiene usted una oportunidad de negocio que no debe dejar pasar. Bienvenida señora Lima y ojalá que le vaya maravilloso vendiendo todos sus productos. Seguimos con el programa. Promoviendo Perú.